Amigos de Deporte 28, qué gusto saludarlos en el penúltimo día de gimnasia rítmica y del atletismo aquí en los nacionales con AD20-24 en Guadalajara, Jalisco. Y arrancando con la información de este viernes, porque por la mañana estuvimos presentes en la gimnasia rítmica, y ahí los atletas de nuestro estado consiguieron tres medallas, una de oro, una de plata y una de bronce en la rama femenil, en la categoría juvenil de 11-12 años. La medalla de oro se la llevó María Heredia en el aparato de cuerda, en las finales por aparato en esta ocasión de cuerda, y en pelota se la llevó la plata Ana Martínez y el bronce Dana Bustillo. Fueron las tres encargadas en llevarse las medallas para nuestro estado este viernes en gimnasia rítmica y platicamos con dos de ellas. Vamos a escucharlas. Es muy padre y muy divertido estar aquí en los Juegos Nacionales con ADE, representando a Nuevo León, para poder llevarnos estas medallas a Nuevo León. Muy feliz porque la mañana la hubiera logrado sin mis entrenadoras. Un orgullo poder presentar a Nuevo León. Ahí están las palabras de las medallistas de Nuevo León. Y por el otro lado, en el atletismo, un día un poco más ligero para el estado de Nuevo León, a comparación de otros días donde se acumularon más medallas, en esta ocasión alcanzamos una plata en la rama femenil, y esto también fue cortesía de Luz Guevara en los 800 metros planos sub-23, donde hubo dos presencias de Nuevo León, tanto Luz Guevara como Dulce Domínguez, que fue la que terminó en cuarto lugar, y bueno, Luz llevándose la medalla de plata. También platicamos con la medallista, vamos a escucharla. Pues la verdad me siento muy contenta, muy satisfecha hasta el momento. De haber mejorado mi marca por tres segundos, hice PB, y la verdad es que a pesar de que hace tres semanas tuve una lesión, un pequeño desgarre, pude salir adelante con ayuda del equipo médico del INDE, y pues aquí estamos, muy felices y muy contentos con el resultado. Este sábado será el último día de competencias, tanto en gimnasia rítmica como en atletismo, gimnasia rítmica en el Polideportivo Alcalde, y por su parte, el atletismo, aquí mismo donde nos encontramos en estos momentos, en el Polideportivo Revolución, buscando cerrar de la mejor manera en ambas disciplinas. Desde Guadalajara, Jalisco, Deportes 28, Ricardo Olivares.